A bailar con alegría con tu grupo El Rejo Si se ha marchado, para qué buscarla No estoy casado, dicen por envidia Soy solterito, sin compromiso Estoy solito, sin compromiso Triste volverá, triste llorará Su desengaño, no estoy casado Soy solterito, sin compromiso Estoy solito, sin compromiso Dicen que soy casado, pero es por envidia Música Si se ha marchado, para qué buscarla No estoy casado, dicen por envidia Soy solterito, sin compromiso Estoy solito, sin compromiso Triste volverá, triste llorará Su desengaño, no estoy casado Soy solterito, sin compromiso Estoy solito, sin compromiso Música 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 Música